En su empresa, los diferentes sistemas pueden llevar a un análisis disperso, dejándoles en información precisa sobre la disponibilidad de los equipos, lo que repercute en la productividad y la eficiencia general del departamento y, en última instancia, en sus pacientes. El nuevo MyGE Healthcare Equipment es un portal web que centraliza y agiliza la comunicación con su equipo de GE y proporciona información valiosa sobre sus equipos, complementando con analítica centralizada para la visibilidad total de la flota de equipos. La versión de escritorio de MyGE Healthcare Equipment es un complemento de nuestra aplicación móvil para ofrecerle un soporte completo durante todo el ciclo de vida útil de cualquier equipo. Se trata del primer paso de una experiencia de soporte unificada que incluye las funciones utilizadas por los clientes de GE Healthcare que han disfrutado durante años y que ahora se ofrecen a través de un cuadro de mando y reportes personalizados, y mucho más. MyGE Healthcare Equipment le permite solicitar el servicio cuando y donde quiera, hacer un seguimiento de cada etapa de las solicitudes de servicio desde el principio hasta el final, personalizar el inventario según sus necesidades, conectar su equipo de GE y obtener notificaciones, insights y reportes personalizados. Ahora puede garantizar el tiempo de funcionamiento de los equipos en toda su flota, gestionar de forma proactiva el funcionamiento y el mantenimiento de la flota, realizar un seguimiento del estado de los equipos y del servicio, y promover una comunicación eficaz entre los departamentos. MyGE Healthcare Equipment permite a su equipo optimizar la asignación del personal, gestionar las horas extras y aumentar la satisfacción laboral. Optimiza la gestión de los turnos, la experiencia y la satisfacción de los pacientes, y ofrece un apoyo operacional. Gestiona de forma proactiva el servicio y la asistencia remota para toda su flota de equipos médicos con MyGE Healthcare Equipment. La forma de gestionar sin problemas el servicio de soporte de GE Healthcare en un solo lugar, en cualquier momento y en cualquier lugar.